Adiós, adiós, mi México lindo, mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido, yo nunca olvidarte podré Toquen mariachis, cante, alegren mi corazón No quiero que nadie me vea triste, que nadie sepa de mi dolor Caminos que me esperan, no me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena, reza pidiendo me vaya bien Adiós, adiós, mi México lindo, mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido, yo nunca olvidarte podré Fronteras, porque fronteras, si en mi música hay amor Nadie podrá nunca esta idea, poner fronteras, tan solo Dios Oh que mariachis, cante, que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero, no habrá más guerras Si no canciones Toquen mariachis, cante, que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero, no habrá más guerras Si no canciones Toquen mariachis, cante, que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero, no habrá más guerras Porque mientras cante el mundo entero, no habrá más guerras No habrá más ganado El mundo entero, no habrá más guerras Por último caso sea profunda